El día del aniversario del skatepark, que estaba con Moto, que agarro y lo veo y le digo Che Moto, ¿sabes que estoy en un fincón, te saco a filmar una parte en 30 días? Y si yo a quedarte copás, yo para saber si tengo filmes o no, ¿viste? Sí, dale, me dice, obvio, la racemos, me dijo, yo dije, bueno, viste Es muy fácil filmar con Luchi, es una buena experiencia, baja las plagas muy rápido, se hace todo más fácil O sea, lo tiene todo claro en la cabeza y le sale de todo muy bien, digamos ¡Epa! ¡Eso quiero! Claro, Pepe Bueno, vamos a probar ¿Ya vas? Sí, ¿se dicen? Sí A partir de que salimos el primer día a filmar, empezó a tomar tours y cada uno hace verse más Él con la parte de las tomas, viste, que tiene ganas de hacer tomas de acá, tomas de allá Para que te haga una intro, que no sé qué Y yo viendo qué es lo que puedo hacer dando un skate también Porque salimos a los spots y no es como que antes, pues él iba a filmar y me tiraba de alto Y era medio que se solucionaba, ahora hay que buscar un poco más la vuelta Y hace mucho que no estoy andando y se va a complicar la prueba de filmar, pero... No sé, voy a intentar, voy a andar un par de días seguidos a ver si puedo hacer alguna No creo que sea nada raro, capaz que... No sé, un olio, una albomita, una cosa así, un bonless, pero... Voy a intentarlo, no prometo nada Ya anticipa, ya anticipo Está complicado Está complicado Pero bueno, hay que hacerlo Y lo vamos a hacer, vamos a ver Luchi Sí, obvio, va Va a salir Vamos a terminarla Vamos a terminarla Y después si nos queda un restito, vamos a tratar de subir un poco el nivel El día que hay que entregar, entregar una parte Y después si se puede hacer algo mejor, mejor todavía Luchi me dijo que salga en el cine y yo dije listo, vamos a hacerlo ya Porque es terrible Yo nunca vi una imagen mía en el cine, pero... Debe estar muy bueno, genial Eso es lo mejor de todo esto también Me se va toda esa parte El tema de verlo en el cine Vamos, Otto